¿Qué hablar de él? Antonio Martín es icono del carnaval de Cádiz, provincial y nacional, porque él tiene muchos recorridos. Y si me hablan del dormillo es algo que me concierne a mí y que me llena de orgullo y de satisfacción. Le doy las gracias a la Junta Directiva por haber elegido este acertado nombre. Gracias Junta Directiva. Hola, buenas noches. Yo no estoy acostumbrado a estar delante de tanta gente. Pero en fin, solo dar las gracias al gran maestro Antonio Martín por estar aquí con todos nosotros. Es un orgullo, no solo mío, yo creo que de todo el pueblo, de que nuestra peña lleve el nombre de Antonio Martín. En 50 años es un gran... Bueno, ¿qué voy a decir, Antonio, que ustedes no sepáis? Solo también decir que nuestra peña lo que queremos es fomentar un poquito más el carnaval, porque en Benalúo hay muchos carnavaleros. ¿Vale? Y también otra cosita, darle las gracias al señor Cormena, que está aquí con nosotros, que está retirado, pero él sigue con lo suyo. Y hacerse socio de nuestra peña, que el año que viene, ahora mismo no tenemos socio, yo creo que habrá muchos más. Ya estoy hablando más de la cuenta, estoy muy nervioso. Con todos ustedes, el gran maestro, don Antonio Martín. ¡Olé! Muchas gracias por el seguimiento. Muchas gracias a la directiva de la peña por acordarse de este modesto coplero. Muchas gracias a todos por aceptar que mi nombre les rece la historia de un pueblo tan entrañable como es Benalú Casavieja. A partir de hoy, yo siempre, que siempre me he pronunciado y digo que soy un amante de toda la provincia de Cádiz. A partir de hoy, aunque siempre lo he tenido presente, a partir de hoy Benalú será otro de los puntos referentes de Antonio Martín. Por si algún día se me ocurre otra copla o otra historia sobre el carnaval, estará Benalú presente porque me habéis demostrado que queréis ir a Cádiz, que queréis el carnaval y que me admitís como uno más, como un cazabejero más entre ustedes. Muchas gracias y a disfrutar porque mi comparsa viene dispuesto a entregarse en copla a Benalú. Muchas gracias. De nuestro gran Antonio Martín. Antonio, no te vayas. No te vayas, Antonio. Quédate en el escenario porque todavía no... Te tenemos que querer. Aquí te queremos. Se me lía ya la lengua hace tanto tiempo que no hablo. Bueno, pues ahora quiero que venga aquí y que haga presencia la alcaldesa, nuestra alcaldesa Amalia Romero Benítez, para hacer también sus debidos, sus palabritas hacia la peña y hacia ustedes que están aquí presentes. Amalia Romero Benítez, alcaldesa. Buenas noches a todos. Yo, en primer lugar, pues tengo que aplaudir a los promotores que han llevado a cabo esta iniciativa, pues de fundar esta peña carnavalesca, Antonio Martín el Dornillo. Me parece una iniciativa súper acertada por la afición que hay en este pueblo. Por tanto, yo quiero felicitar a su presidente, a Chano, a su junta directiva y a todos los socios, evidentemente. También me alegra muchísimo ver a Pepe el Colmena presentando este acto de inauguración, pues porque yo sé que hoy es un día muy emotivo para él, cargado lleno de recuerdos y, bueno, sé que está disfrutando de lo que realmente le gusta, ¿no? Y la pasión por el carnaval. También es un acierto, como no podía ser de otra manera, que el nombre de la peña, pues sea el de una figura de reconocido prestigio, ya no solo en el carnaval gaditano, sino a nivel nacional, como comentaba Pepe al principio, una persona muy admirada, una persona con una dilatada y reconocida trayectoria de creatividad, plagada de éxitos y, bueno, de muchos momentos inolvidables, ¿no? Así que tenemos que darle la bienvenida al pueblo de Benalúa, Antonio Martín, y que esperemos que se sienta como en su casa. Es un privilegio para nosotros, y queremos que él lo sepa, que esté esta noche aquí con todos nosotros, pues inaugurando esta peña. Y es un orgullo también que la peña, pues, abandere el nombre de Antonio Martín, porque la verdad es que esta peña empieza con muchas ganas, con mucha ilusión, y, bueno, es un orgullo que la peña, pues, abandere su nombre, ¿no? Tampoco me podía olvidar, y no menos importante, el Dornillo, lo que supone el Dornillo. El Dornillo, pues, este lugar tan emblemático en la historia de nuestro pueblo, en la historia más reciente de nuestro pueblo, en particular la del carnaval, un sitio donde, bueno, se fraguaron, pues, muchas ideas, muchos proyectos, donde se respiraba libertad en una etapa, la verdad que necesaria, muy necesaria. Y, bueno, es curioso cómo con el paso del tiempo, pues, el Dornillo, nuestro querido Dornillo, se convierte en la referencia del carnaval de este pueblo, ¿no? Por tanto, yo creo que el pueblo de Benalú hoy se debe sentir contento, debe estar alegre porque exista, por poder tener una peña carnavalesca en el municipio, y que su sede sea el Dornillo, donde sea el sitio de encuentro de tantos comparsistas, tantos chirigoteros, tantos aficionados y tantos amantes al carnaval. El carnaval, como bien sabéis todos, pues, forma parte de la cultura de Benalú, y, bueno, de una forma muy singular, ¿no? Es la fiesta de la expresión popular, y, como tal, pues, lógicamente tenemos que apoyarlo y fomentarlo. Y así lo haremos, ¿no? Por tanto, yo, para terminar, lo único es, pues, darle la enhorabuena, desearle los mejores éxitos, mis mejores deseos, que tengan muchísima suerte en este camino que hoy empiezan, y, bueno, ellos saben que tienen el apoyo incondicional del ayuntamiento. Así que, nada más, a disfrutar de esta inolvidable velada, y que, bueno, podremos disfrutar tanto de nuestras comparsas y chirigotas locales, como el broche final, como es la comparsa de Antonio Martín, Ley de Vida. Muchas gracias a todos y a disfrutar. Bueno, a continuación, la alcaldesa, junto con el presidente, le va a hacer entrega a Antonio Martín de una placa Recuerdos. Y reclamamos también la presencia, por favor, de Amparo, la mujer de Antonio. Amparo, súbeme, que te ha quitado Antonio el abarico y quítaselo tú. ¡Fuerte el aplauso para la mujer de Antonio! Se ha adivinado también acompañar a su marido y acompañarnos a todos nosotros. ¡Fuerte que suene! Como decía, le entrega la placa a Amalia Romero Benítez y Sebastián Cantero Vera. Pongas desde el oficio, hija, en el directo. El aplauso fuerte para los cuatro. Gracias, Amalia, por estar aquí. Muchísimas gracias, Antonio. Amparo. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. A continuación, nuestra alcaldesa, el presidente y Antonio van a ir a cortar la cinta para dar paso a la inauguración del local. Dentro, tenemos preparado una sorpresa para Antonio. Pueden ustedes pasar junto con... Gracias.